Dísela Quiero soñar mil veces las mismas cosas Alguien me ha dicho que la soledad se está detrás de tus ojos Y que tu blusa adora sentimientos que respiras Tienes que comprender que no puse tus miedos Donde están guardados Y que no podré quitártelos si al hacerlo me desgarras Quiero soñar mil veces las mismas cosas Ni contemplarlas sabiamente Quiero que me trates suavemente Te comportas de acuerdo Con lo que te dicta cada momento Y esta inconstancia no es algo heroico Y esta inconstancia no es algo hermoso Quiero soñar mil veces las mismas cosas Ni contemplarlas sabiamente Quiero que me trates suavemente Quiero que me trates suavemente Quiero soñar mil veces las mismas cosas Ni contentarlas sabiamente Quiero que me trates suavemente Quiero que me trates suavemente Quiero que me trates suavemente Sabeme, sabeme, sabeme Ha sido asombroso